No te hice que lloraría, no te hice de mí Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Fue lo cierto o estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Fue lo cierto o estás equivocado Señoras y señores Para el Perú y el mundo Latinos Vamos a recordar esas canciones que hasta hablaba para usted Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorará Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntará Aquella muchachita al recordarla Siento un dolor por su amor